Dale vuelta al pescado mamá Dale vuelta al pescado mamá Al pescado zarandiedo Que no se apague el carbón Que no se apague el carbón Hacha de una cebollita Y un chilito bien toreado Dale vuelta al pescado mamá Dale vuelta al pescado mamá Al pescado zarandiedo Con su sal y su limón Con su sal y su limón Una cortita helada Pa' alegrar el corazón Dale vuelta al pescado mamá Dale vuelta al pescado mamá Al pescado zarandiedo Pa' alegrar el corazón Pa' alegrar el corazón Al pescado de la guitarra La tuba y el acordeón Dale vuelta al pescado mamá Dale vuelta al pescado mamá Al pescado zarandiedo Con su sal y su limón Con su sal y su limón Con su sal y su limón Una cortita helada Pa' alegrar el corazón Con su sal y su limón En un poco más Al pescado mamá